Desde niño siempre tuve curiosidad por el dibujo y la pintura y lo hice sin maestro. Les enseñaré a pintar utilizando diversas técnicas, óleo, acrílico y pasteles, plasmando diferentes postales del estado de Guerrero. Todo mundo puede pintar. Ventana a la imaginación. Viernes, 18 horas. Repetición. Domingo, 11 horas. A través de Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas.